¿Por qué yo voy a creer en un narcotraficante? ¿Por qué? Aunque lo entreviste Núria, aunque lo entreviste quien sea. En este caso te tocó a ti. ¿Por qué? Suena duro, pero hay que decirlo. ¿Qué? Dilo. Las personas de más palabras son los narcos. El favor. Ajá. Todas las transacciones y negocios es de boca que lo hacen. ¿Cómo lo? Incumplen. Y el que no cumple, lo cumple. Paga por ello. Ajá.